Me encuentro en el Southway University Park de la ciudad de El Paso, Texas, donde está a punto de iniciar la ceremonia protocolaria previa al partido entre el equipo de casa, los Chihuahuas del Paso, en su décima temporada entre el reino profesional, categoría triple A de Estados Unidos, que reciben a los Cowboys, a los Sugar Land Space Cowboys. Ya está a punto de iniciar la ceremonia protocolaria, los himnos y lo demás, e inmediatamente después pasaremos al primer partido.